¿Qué es la América Latina? América Latina está ubicada en lo que nosotros llamamos un nivel de desarrollo medio a nivel mundial desde el punto de vista del uso de Internet y banda ancha sobre todo Internet hay aproximadamente hoy en América Latina 280 millones de personas que están accediendo a Internet que es un número bastante importante y la población que está accediendo a Internet está creciendo aproximadamente a 24% por año ahora el acceso a Internet no implica necesariamente que todo el mundo tenga acceso a banda ancha esto significa que Uruguay, por ejemplo, que es uno de los países más avanzados de la región tiene una penetración de orden del 15%, Chile 13% y después los otros países menos desarrollados tienen una penetración que es inferior al 10% nuevamente estas líneas están creciendo sin embargo, no a la tasa que estaríamos esperando con respecto a banda ancha donde el crecimiento realmente se está materializando es en banda ancha móvil que es la posibilidad de gente acceder a Internet por medio de sus smartphones y ahí la penetración es del orden del 30% y creciendo de una manera bastante rápida las tarifas todavía representan una barrera al acceso cuando uno habla de un 10% o 11% de penetración de banda ancha fija una de las barreras fundamentales son los precios y más allá del hecho de que exista competencia en un número importante de países el problema es que la tarifa media, inclusive la tarifa básica de banda ancha fija todavía no permite que grandes sectores de la población puedan acceder inclusive en algunos países donde hay planes nacionales de banda ancha donde introducen un producto, si se quiere popular o para acceso de grandes sectores de la población como puede ser Brasil, que tiene una banda ancha popular el precio de la banda ancha popular es 15 dólares por mes a 15 dólares por mes, digamos, transformando los reales a dólares a 15 dólares por mes bueno, hay obviamente los hogares que están en la base de la pirámide sociodemográfica no lo pueden adquirir la métrica que nosotros consideramos es que un hogar tiene que tener como máximo entre un 2 y un 5% de los ingresos mensuales dedicados a la compra de productos de comunicación y entretenimiento todos los estudios apuntan a establecer que la banda ancha es lo que se conoce como una tecnología de utilización general a mayor difusión y adopción de banda ancha hay un impacto económico porque la misma ayuda, primero a crear mercados servicios, aplicaciones y negocios que no existían antes de la banda ancha desde Google hasta la publicidad en línea hasta Amazon son facilitados por la misma, eso en primer lugar y segundo, que la banda ancha es un instrumento fundamental para aumentar la eficiencia del aparato productivo compra de materias primas, manejo de inventario, distribución, llegar a mercados y todos los estudios apuntan a que cuanto más adopción de banda ancha exista no solamente entre los individuos sino también entre empresas, inclusive pymes la productividad, el desarrollo económico, el crecimiento se reacciona de manera positiva con aumentar la penetración de banda ancha un 10% el impacto en el crecimiento del producto bruto de un país es del orden de 0.015 que es un, para América Latina es un coeficiente importante